Mi amor, pasale un poco de agua a la casa. No, Elvis, yo te dije a ti que esta casa se alquilaba, yo no voy a limpiar. Felipa, pero nosotros vivimos aquí. Vivimos aquí, pero no es mía. Si fuera mía, yo la limpio. Mi amor, y no te da vergüenza que vean la casa así, porque aquí viene muchísima gente. Cuando yo tenga una propia, yo la limpio, y déjame tranquila. Ah, pues está bien. Grecia, pues aquí lo la casa siempre. Sí, yo encontré una pareja, yo conozco al muchacho, a ella yo no la conozco, pero tratándose de, yo sé que es una muchacha buena, y se la renta esto, que esos chelitos estos no can mal. Ay, no, porque vea, eso le sirve para comprar comida aquí en la casa, cualquier cosa que usted necesite, para cualquier cosa da eso. Pues sí, yo la había rentado muchas veces, pero no me sentía a gusto con lo que han vivido en ella. Pero yo sé que ahora sí, porque son muchachos jóvenes, yo los conozco a ellos, sé que me la van a tener como a mí me gusta, limpiecita y todo. Ah, bueno, eso es importante. Y con los pagos, que no se atrase. Ya lo sabe. Porque si usted se la alquila es porque necesita el dinero. Yo lo necesito, pero yo prefiero más que me la mantengan en condición, que el mismo dinero. Pero usted sabe que esos chelitos no van a dar, si en caso de que le suceda algo a la casa no dan para repararla. Sí, pero ellos pagan para eso, para vivir ahí, ¿eh? ¿Usted ve? Sí, ellos reúnen las dos condiciones. Son delicados y pagan a tiempo. Yo sé que sí. Eso es muy importante. Porque ya que usted tenga la casa ahí vacía, sin producir nada, ya eso es, nada, no tengo nada, puedo decirlo. Y se va a caer si no la usan ni nada. Claro, porque si no le dan mantenimiento, ¿sabes que la cosa se cae? Sí, pero qué bueno que la alquiló. Ay, sí. Ya yo estoy tranquila porque yo sé que va a vivir gente y va a sentir calor, que no va a estar sola. Entiendo, entiendo. ¿Y usted tiene mucho que no va para allá? No, yo fui cuando se la entregué. Pero yo pido cuidado porque yo sé que son muchachos que la van a cuidar, la van a mantener. Ah, bueno, usted medio que conoce a ese muchacho, entonces ahí no va a haber problema con eso, digo yo. Yo lo conozco a él y es un muchacho bien responsable y bien delicado. Ah, bueno. Elby, ¿qué tú haces? Vas riendo un poco. Pero, mi amor, deja eso así porque... ¿Para qué tú estás barriendo? Pero yo no aguanto que te abandono ni esta sucieza aquí. Deja eso así que esta casa no es mía, tú has alquilado. Ay, ¿por eso? Claro, por eso. Que venga la dueña y la limpie ella. Pero que nosotros vivimos aquí. Vivimos aquí, pero es de nosotros. Ajá, ¿y qué van a decir los vecinos de uno? Ay, los vecinos que digan lo que quieran, los vecinos como quieran van a hablar. Pero esto es lo que parece una pocilga aquí. Bueno, yo te dije a ti que no limpie, que no se te ocurra a ti ni barrer ni limpiar, que eso le toca a la dueña. ¿Y tú eras así en tu casa? No, en mi casa no tuve, que yo era muy limpia en mi casa. Pero tú lo dijiste, en mi casa. ¿No se parece una casa propia a una casa alquilada? Ah, ¿no se parece? No. Entonces, los que viven en la casa no tienen que limpiar. No, es que esto no es mío, entiéndelo. Pero por eso no. Por eso sí. Mira, siéntate mejor ahí y déjese escoba, que tú no vas a bajar ni vas a hacer nada. Bueno, pues yo no voy a limpiar nada entonces. Porque mira, la galería está más limpia que hay adentro. Es un desastre que hay adentro. Sí, pero deja eso así. A doña Grecia, cuando ella venga, que limpie ella. Pues yo no voy a limpiar, porque eso no me toca a mí. Ni te toca a ti tampoco. Pues si tú vas a seguir haciendo eso, estamos feos entonces. ¿Quién sabe el tiempo que vamos a durar aquí, en esta casa? ¡Ey! Miguel, ¿y usted? Estamos bien. ¿Bien? Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo? Sí, bastante. Sí, bastante. ¿Fuiste no ha vuelto a la casa a tomar café? Ah, no, no, no ha vuelto nada. ¿Y por qué? No, no, pues nada. ¿Qué no? Dije, déjame alejarme un poco de él. Que tengo que hacer otra cosa y no puedo perder el tiempo para allá, para su casa. Sí, eso. Y trabajo también, eh. ¿Uy, te hace falta allá? No, no. Es el trabajo también, que no me deja ni salir ni nada. Ah, bueno. Pero yo creía que era algo que pasaba. No, no. Bueno, quizás sí. Sí, lo que pasa es que su esposa no es muy higiénica, que digamos. Eh, ¿a qué usted se refiere? A que la casa está sucia, ¿verdad? Sí, está un poquito de nada así. Mire, lo que pasa es que la esposa mía dice que la casa como no es de ella, ella no tiene que limpiarla. Dice ella. ¿Por qué la esquilada a ella no le gusta limpiar? No, ella dice así. Pues por eso no, porque ella debería limpiarla, aunque no sea de ella la casa, porque usted está viviendo en un tollo, arriba de un tollo, eh. Vea, Miguel, yo a veces quiero limpiar la casa y ella me dice que no, que deje eso. Pero a ustedes le puede pegar cualquier enfermedad de alguna rata o algo. ¿Cómo no van a limpiar? Sí, yo se lo digo, pero ella dice que no, que como no es de ella, que deje eso así. Bueno, pues imagínese, ¿cómo usted quiere que yo vaya a su casa con ese desorden que hay en su casa? Y bien incómodo que es, yo se lo digo a ella cada rato, cada rato. Usted debería hablar con ella bien a fondo, o llevarle a un psicólogo o algo, porque ¿cómo va a ser que ella no va a limpiar la casa porque la casa no sea de ella? Ah, pues ustedes van a vivir toda la vida así entonces. ¿Y si ustedes duran 10 años ahí viviendo alquilado? Eso le digo yo, pero ella no entiende nada. Bueno, yo en eso no me entro, pero está difícil entonces si usted no puede hacer que su esposa limpie. Pero yo voy a tener que hablar con ella seriamente de eso. Debería, porque en verdad esa situación no puede seguir así. ¿Usted se acuerda que usted iba allá a jugar dominó y bebíamos café? Sí, sí, hay que hubiera un tiempo aquello cuando yo iba allá me acuerdo, sí. Pero no, ya no, no me conviene. Y déjeme llegar que tengo que ir a trabajar en verdad. Ah, pues está bien. Cuídese. Vete, sabe. Mi amor, pero esto da vergüenza aquí. A ti te dará vergüenza por a mí, ¿no? Ah, no, a ti, ¿no? ¿Qué dirá doña Grecia si ve eso? Ay, ¿qué va a decir doña Grecia? Que venga a limpiarlo. Ah, que venga ella a limpiarlo, ¿verdad? Sí, ella se lo encuentra mal que la casa esté así, que venga y la limpie ella. No, porque ella que vive aquí. Pero la casa es de ella. Es de ella, pero nosotros somos los que vivimos aquí y la alquilamos. Pues mira, yo ni la voy a limpiar, ni tampoco voy a permitir que tú la limpies. ¿Tú sabías que lo ajeno se cuida más que lo de uno? ¿Quién dijo eso? Yo cuido a los niños. Mira, Miguel ni viene aquí, porque él venía a beber café aquí y a Tamar le cae cuando ve eso. ¿El amigo tuyo? Sí. Mejor que no venga, porque era a beber café que venía solamente. Sí, por eso le hace esta daño. Si a él le molesta, que venga y lo quite él. Mira, yo no voy a quitar nada de lo que está aquí. Tú ves cómo está la sala y las habitaciones. Eso se va a quedar todo así para que Grecia venga y lo limpie ella. Entonces nosotros le pagamos por la casa y tenemos que pagarle para que ella limpie también. Sí, y agradecida debería ella de estar con nosotros, porque nosotros siempre le tenemos ese pago ahí a ella. Mira, si a mí me preguntan si yo vivo aquí, ¿le digo que no? ¿Que le dice que no? Claro, porque dime. Ay, pero tú si eres delicado, pues yo con orgullo le digo que sí, que yo vivo aquí. Pues vea, yo con orgullo le digo que no. Freddy, ¿y usted? Estamos bien, y dígame, ¿por acá por qué usted me llama? Ah, para que me lleven un rato a darle vuelta a mi casita. ¿A la que usted me dijo que aquí lo? Sí. Ah, pues sí, yo la llevo, no hay problema, usted me avisa, no solamente. Sí, porque a mí me da deseo de ir a verla, porque esa es la casa mía de infancia. ¿Usted ve? Entiendo. Quiero ir a darle vuelta, a chequear todo. Sí, es bueno, darle dándole vuelta a los de uno, así, a ver cómo está y todo. ¿Usted ve? Sí, yo estoy muy contenta con esos muchachos que viven ahí, porque mira, esos muchachos son puntuales. Eso no se pasa un solo día de pago. Ah, eso es muy importante, hay que ser puntuales, sí, lo que tenga en casa. Y vea, respecto a eso, le iba a decir que si un día ellos se salen, por cualquier razón, me gustaría alquilar esa casita, para yo vivir ahí. ¿Y qué pasó con lo que usted tenía? Ah, es que usted sabe que eso era de mi suegra, la esposa de la no es mía, y ella la necesita, imagínese, eso no es mío, tengo que ceder y se la llame. Bueno, si ellos no me la entregan de mi parte, no se la voy a pedir, porque yo sé que esos muchachos son delicaditos y pagan a tiempo, ¿usted entiende? Ah, bueno, ya es otra cosa. Pero como le dije, si ellos se deciden o buscan otra casita o algo, ¿usted me avisa de una vez, que yo la alquilo vea de una vez? Sí, yo le dejo saber, porque yo me siento a gusto hasta ahora, no sé mañana, como yo tengo tanto tiempo que no voy a darle vuelta, pero yo le dejo saber cualquier cosa. Sí, usted, no lo digo de qué pasa, que lo saque, no es para eso. ¿No? Usted ve, no es para eso, simplemente es que me interesa, pero cuando usted quiera ir, usted solamente me avisa. No, usted ve, ok, pero en caso de que sea, que salga de ellos, yo le dejo saber, pero vamos ahí ahorita. Pues está bien, como en cuento tiempo, más o menos. ¿En 15 minutos? ¿En 15? Sí, usted puede. No, vamos ahí en 30, porque tengo que comprar ahí un alimento, unos animales que tengo allá. Ah, pues ya usted, ¿y qué sabe? Sí, pues yo me voy a ir de una vez para estar aquí a tiempo. Ok, ok, no se le olvide. Ay, no. Está bien. Miguel, yo me estoy desencantando de esa mujer ya. Y te entiendo también, porque no es fácil vivir así como tú estás viviendo. Esa casa no se puede entrar, con un reguero. Un tollo, pues donde quiera hay un tollo. Y mira, yo quisiera ayudarla porque yo la quiero, pero es que ella no se deja. ¿Y es complicado cuando la mujer no se quiere dejar de ayudar? Muy complicado. Sí, sí, pero sigue intentando que ella cambie, ¿qué tú crees? Bueno, tal vez ella cambie, pero yo lo dudo. Si ella no cambia, lo mejor que te voy a dar es, el mejor consejo que yo te voy a dar es que te deje de ella. Bueno, sí, tal vez si yo me deje de ella, ella reflexiona y se dé cuenta. Tal vez, nada más queda eso si sigue así como va. Y entonces la doña de la casa no le dice nada a ustedes porque tiene esa casa así. Porque me supongo que ella va a bailar, ¿no? No, ella no ha ido, pero cuando ella vaya, yo me imagino lo que ella va a decir. Quiera Dios que ustedes no lo saquen de la casa. ¿Sabe lo que quiere ella? Sí. Que la dueña la limpie la casa. ¿Cómo va a ser eso? Viviendo nosotros ahí. Claro, porque a ustedes que les toca limpiar la casa, ¿cómo va a venir la dueña a limpiar la casa a ustedes? Claro, porque no tiene que cuidarlo del otro. Claro, hay que cuidarlo ajeno. Hay que cuidarlo ajeno. A mí me da vergüenza decir que yo vivo ahí. Bueno, ya también me daría vergüenza. Por eso es que yo no voy a tu casa, ya te lo he dicho ya. Yo no sé qué voy a hacer con esas mujeres, pero es como tú dices, dejarla. Claro, si la cosa no funciona y sigue haciendo lo que ella quiere y dejando la casa así sin limpiarla, déjate. Ese es el consejo que yo te voy a dar. Y hablamos ahorita que tengo que ir con el mago a comprar algo. Ya tú sabes, mi hermano, gracias. Ya tú sabes. Mi amor, ¿y nos vamos de viaje? ¿Por qué no me has dicho nada? Sí, nos vamos de viaje. Yo me voy de la casa. ¿Que te vas de la casa y por qué? Ah, pues tú no estás viendo cómo tú tienes esa pocilga. Pero, ¿y por eso tú te vas? Claro, porque yo no aguanto. Eso me da vergüenza a mí. Bueno, Elio, pues tú sí eres delicado. ¿Delicado? No, tú no ves cómo está esa casa, que allá no se le arriba a uno. Sí, pero después que Grecia no venía a limpiarla. Pero Grecia dejó esta casa limpiecita cuando no la alquiló. Sí, y ahora que está desordenada, el deber de ella es venir y limpiarla. Ah, ¿el de ella? Sí. Porque ella es la que vive aquí. Pero no te vaya, mi amor. No, 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 yo me voy, yo me voy. Yo espero que tú seas feliz en esa pocilga. Oíste. Está bien, haz lo que tú quieras. Si tú quieres irte, bebe. Gran cosa. ¡Felipa! ¡Ay, mi casita! ¡Felipa! ¡Ay, señora Grecia, qué sorpresa! Pero sorpresa fuera que yo me llevé con esta pocilga que tú metí en mi casa. Ah, lo que pasa es que esta casa se alquilaba, yo pensé que usted iba a venir a limpiarla. Ay, yo iba a limpiar. Pero qué linda, porque es que vive en la casa que tiene que limpiarla. Pero que esta casa no es mía, entienda eso. Pero tú vives en ella. Sí, pero es suya, es usted la que tiene que cuidarla. Ah, yo tengo que cuidarla. Cuando yo te la entregué, ¿cómo te la entregué? Limpia. ¿Y? Usted debió de mandar a alguien para que la limpiara por lo menos quincenal. O sea, tú te escuchaste a mí que mandara a alguien a limpiarla. Claro, si hubiera sido mía la casa, yo la limpio, pero como esta casa es alquilada, yo no la voy a limpiar, ¿no? Y si eso es la galería, que pasa gente por la calle y lo ve, yo me imagino adentro. Igual o peor. ¿Usted lo que es una c... y una abandonada? Yo no, lo que pasa es que esto no es mío, como le dije, si es así o mío, yo la tuviera limpiecita. Usted es una c... Que no me da vergüenza decirlo. Porque es como una persona, un ser humano, puede vivir en una situación así. Eso se enferma la persona. Miren, miren. Pero yo no sé cómo, yo no había venido antes a ver cómo estaba mi casita. Pero también, usted no puede hablar mucho, porque usted sabe cómo soy yo con el pago, que siempre el pago está ahí mensual. Pero yo mejor prefiero que no me paguen y que me mantengan mi casa limpia, porque esta casa es lo que se puede caer. Se está cayendo ahí atrás. ¿Y usted se cree que con dos pesos que usted me paga, yo la voy a reparar? Se me va de la casa. Hoy mismo se me va. ¿Que me voy? No, true. ¿Y para dónde? Pues yo no tengo para dónde ir. Eso sabrá usted. Váyese para un monte, porque usted está digna de vivir en los montes. Usted no es digna de vivir en una casa. Usted es exagerada, Grecia. Por eso me tengo yo que ir de la casa. Ay, como dice ella, usted me va. Ahora mismo. Está bien, yo voy a buscar mi cosa, gran cosa. Como quiera, esta casa no está muy buena. Ay, no está muy buena, la cosa no está buena eres tú. Pero rápido. Moraleja de esta historia. Recuerda que lo ajeno se cuida más que lo de uno propio. Si te alquilan una casa, límpiala como si fuera tuya. No lo haría. Agustinó. Quieres. Quieres. Quieres.